En el caso Rosa somos 10 amigas, que somos las que realizamos las actividades y que además sostenemos aportando nuestras cuotas y recibimos ahí a todas las personas que de Nuevo Laredo y hasta de otras ciudades que deseen alguna de las, de los artículos que nosotras regalamos, obsequiamos las pelucas, las prótesis mamarias, corpiños, brasier, las mangas de compresión, damos los ejercicios para evitar la complicación tan importante que se puede presentar en el brazo y toda esta actividad la realizamos dentro de nuestro módulo, estamos ubicadas dentro del centro oncológico y de lunes a viernes estamos ahí de nueve de la mañana a dos de la tarde y el tercer viernes de cada mes estamos en el auditorio del Issste, donde llevamos a cabo un taller de apoyo para que todas las señoras con cáncer de mama, no importa en qué etapas se encuentran, ya sea en remisión o en tratamiento activo, les damos recomendaciones para que tengan una mejor calidad de vida.